Llegamos al miércoles 26 de agosto, señoras, señores, esta última semana de agosto del 2020 en el encierro por este COVID. Seguimos encerrados, seguimos respetando pues a la mayor manera pues de nuestras posibilidades el encierro por esta contingencia. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Señoras, señores, mi tarde de semana, yo soy Bulmaro Ponce y como siempre me acompaña mi compañero Charo Lastra, amigo compito el señor Leo Delarte. ¿Cómo estás Marito? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. ¿Cómo nos escuchamos? Muy bien. Ahí vas, ahí vas Lito, ahí vas. Como que ahorita se está escuchando bien mi hermano, que se mantenga así. Esperemos que se mantenga así, pero bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerlos aquí en los sobrevivientes de una radio, siempre, siempre con la gratitud. Míjoles, míjoles, de mucha información para ustedes interesante. Es correcto, mi querido Lito, allá en los controles, el señor Tomasín. ¿Qué onda Tomás? Ya tenía mucho que no te veía. Estaba diciendo que desde el viernes, Lito. Viernes en la mañana. Trabajo, domingo, lunes, martes, cinco días. Digo, está bien que no te pague uno, que no cobre sueldo, pero no manches. No seas exagerado, señor Tomás. ¿Qué tal sigue esa musiquita, Lito, me dice Tomás? Muy buena, muy buena. Me gusta, me gusta esa música ochentera. Bien. Pura música ochentera, pura música buena. Muy bien, bájale Tomás. Mi querido Lito, pues ya estamos a mitad de semana, mi hermano. Qué rápido, de supuesto, ¿no? Qué rápido. Y ya la otra semana, ya es septiembre. Empiezan las fiestas patrias, viene Navidad y ya se acabó el año. Nada, pues dale chance al Halloween, aunque sea, ¿no? Bueno, bueno, es que Halloween pasa de volada, ni se siente. Ah, sí. Ahora sí vamos a hacer nuestra fiesta de disfraces, pero desde acá, por Zoom, no nos va a quedar de otro. Ni modo. Pues estaría pronto. Ni modo, ni modo. Cada quien que se disfrace de algo, ya es eso, ¿no? Pues sí. Hacemos un Halloween Zoom Party. ¿Por qué no? Un Halloween Zoom. Un Zoom Halloween. Muy bien. Un Halloween Zoom. Oye, Lito, vamos a entrarle a lo macizo, mi hermano, porque traemos tres notas buenas el día de hoy. Exacto. Y una de ellas, las tres, tú, que suena así como de, pues igual como cuando llegue el 2020, ¿no? Como si faltara mucho. Sí, exactamente. Una de estas notas, tú como vieron, mencionas, parece de ciencia ficción, porque científicos japoneses descubren que las bacterias pueden viajar de planeta a planeta. Sí, así como los viajes interplanetarios. Y esto no es lo interesante. Lo interesante es que... Ya perdimos al señor de un planeta a otro. Y esto, ¿cómo se dieron cuenta? Estamos perdiendo otra vez. Yo me sigo moviendo ahí, no sé. A ver, habla, Milito. Habla, Milito. No sé qué sea, no sé qué sea. Vamos a bajar. Ya quedé pasada otra vez. ¿Ya regresaste? Ahí estoy. Sí, sí, sí. Vale, es que ya no sé qué hacer. Disculpen ustedes. No sé si es mi teléfono o mi red. O no sé si está tu red. Pues no, porque te veo bien. Digo, yo me estoy viendo bien, me estoy escuchando bien y de repente te escucho bien, te veo bien, pero te me quedas trabado. Ah, ya te me quedaste trabado otra vez. Tu imagen congelada. No sé si sigas por ahí. Pero bueno, mientras el señor del arte regrese, déjeme platicarles rápidamente, señoras, señores. Pues otra nota, otra nota igual desagradable. Una vez más se acabaron los recursos naturales de este 2020. Cada año se está midiendo cómo vamos en el consumo, pues, de los recursos naturales de nuestro planeta Tierra. Y este sábado pasado, apenas el sábado 22 de agosto, se dio a conocer que los recursos naturales que la Tierra nos brindó para este 2020 llegaron ya a su fin. La duración de estos recursos, pues debe ser de 12 meses y desde hace muchos años se ha estado viviendo como una deuda con el planeta. Haga de cuenta como que estamos cobrándole anticipado. Somos tantos y no cuidamos las cosas que nos estamos acabando lo que se produce en un año, pero nos lo estamos agotando antes. Entonces, fíjese, ahorita estamos en agosto, faltan cuatro meses para que acabe el año y ya nos acabamos lo de este año. Entonces, pues ya llevamos ahí bastante deuda con este planeta. Por primera vez, después de mucho tiempo, estos recursos retrocedieron a causa de la pandemia, aunque no se evitó que una vez más por esta contingencia hayamos tomado prestado los meses restantes, como les estaba platicando. Esta fecha también es conocida en inglés como el Overshoot Day o el Día de la Sobrecapacidad. Así es como se la hace llamar, que desde el 2003 la ONG Norteamericana Global Footprint Network, pues se ha encargado de calcular e ilustrar cómo en la humanidad estamos consumiendo cada vez más rápido el planeta que actualmente ya se encuentra limitado. Se dio a conocer que para este año falta 1.6 tierras. Fíjese nada más, falta 1.6 tierras para lograr satisfacer las necesidades de la humanidad en forma sostenible, es decir, sin tener que estar en deuda con nuestro planeta. Y es ahí donde está precisamente lo triste de esta nota, porque esta fecha se deriva del impacto de las actividades humanas en la ecología, los recursos consumidos, por ejemplo, en la producción de superficies terrestres, también marinas, por supuesto, que son necesarias para absorber los derechos humanos y la biocapacidad de la tierra, es decir, la regeneración y absorción de los ecosistemas para poder sostener y absorber los desechos artificiales, especialmente mediante la captura del dióxido de carbono. Cuando la presión humana excede la capacidad de ecosistema para regenerarse, pues se produce un exceso de capacidad y en esta fecha se ha prolongado durante 50 años, desde el 29 de diciembre de 1970 hasta el 4 de noviembre de 1980 y de ahí se ha ido midiendo, pues, sostenidamente cada año para ver cómo es que va precisamente este sobregiro, por decirlo de alguna manera, sobregiro a la tierra. Y es que estaba viendo unas notas, a ver si ahí ya me escuchas bien, mi querido, si estamos conectados. Estaba escuchando unas notas, por ejemplo, de lo que se necesita para producir una hamburguesa, por ejemplo, que nos comemos, se requieren de 17 mil litros de agua por cada hamburguesa que nos comemos. Chéquenle nada más, ahí vaya haciendo cuentas. 17 mil litros de agua. Estamos hablando que se utiliza agua, por ejemplo, para la vaca, para que la vaca obviamente, pues, se mantenga hasta que llegue su momento en que sea sacrificada y luego, pues, bueno, sea convertida a corte de carne para poder ser consumida por nosotros. El tiempo que se lleva igual y los litros de agua que se lleva en producir jitomate, por ejemplo, en producir la lechuga que lleva la hamburguesa, en producir, pues, no sé, todo el agua que lleva el huevo que va a llevar la mayonesa, el aceite, etcétera. Bueno, todo eso tiene un consumo de agua y de ahí se basan precisamente para saber que una hamburguesa, en el Amazonas o la hamburguesa, son 17 mil litros de agua para producir una hamburguesa. Y así todo tiene una medición en agua. Entonces, se pone un a ver cómo está esta situación y es brutal lo que nos estamos acabando. Somos ya tantos y llegamos ya a capacidades, pues, inmedibles, inconmensurables, que estamos consumiendo más de lo que somos y más de lo que producimos. La tierra es una, entonces la tierra ya no puede producir más. Ya nos acabamos lo que produce la tierra. Pero como les decía al principio de esta nota, mi querido señor Lita, amigos que nos están viendo, pues, bueno, gracias a la pandemia hubo un como retroceso ahí en esto que nos estábamos comiendo el año pasado. Desde junio, desde junio ya nos habíamos acabado los recursos de ese año, del 2019. Ahora, bueno, brincamos dos meses más por lo que les comento de la pandemia. Pero finalmente estamos ya en deuda desde 1970, es decir, hace 50 años, con la tierra. Y ya le debemos lo de 50 años, nada más para que usted, pues, saque cuentas ahí, qué es lo que va a pasar. Va a llegar un momento en que va a pasar, por supuesto, la tierra. Y si nosotros no hacemos algo. Entonces, pues, esa es la nota, la nota triste. ¿Cómo lo ves, mi querido Lito? No sé si ahí ya me escuchen bien. Ahí estoy escuchando bien. Ahorita te estoy escuchando bien. Bueno, ok. Yo siento que finalmente esto de que ya no estamos acabando los recursos del planeta, ha venido mucho desde tiempos atrás. No sé si tú conozcas esta parte o teoría, no sé cómo se llama la teoría del reloj. Tres minutos. O sea, una cosa así para el estilo. Entonces, la verdad es que es una cuestión que han estudiado durante mucho tiempo. Muchos especialistas, muchas personas que se dedican al estudio de la tierra. Y sí, estábamos al límite de la misma. De hecho, se decía que si la tierra no tenía un descanso mayor al que le dimos por la cuestión de la pandemia, sí podríamos llevar a tener, pues, la verdad, padecer mucho el tema de la comida y el mucho de los recursos naturales que nos pudiese tener la tierra. El tema del agua, ¿no? El tema del agua que es muy preocupante también. El tema del agua que, mira, yo la verdad, no sé, en México somos muy bendecidos hasta cierto punto, es decirlo, porque contamos de muchos, muchos recursos, muchos, muchos mantos acuíferos, tan solo aquí en Iztapalapa, en México, aquí en la alcaldía, se encontraron los mantos acuíferos muy cerca de la central de abajo, ¿te acuerdas? Que, de hecho, ya los estaban ahí, que no se iban a tocar hasta dentro de 15 años y iban a ser como reservas. Y de ahí, bueno, entre otros mantos que se han encontrado en el Estado de México, en diferentes estados de la República Mexicana y demás, tan solo por ahí también la disputa que hubo con, o el enojo, o la molestia a nivel nacional que hubo con Enrique Pellanito, cuando le da a una empresa, ¿no?, transnacional, como los derechos del uso del agua de cierta, de cierta, de cierto Estado. Entonces, también ahí, digo, el agua es fundamental. Nosotros somos 70% agua, el planeta es, en su totalidad, bueno, no es totalidad, pero también es un 70% de agua, ¿no?, si no me equivoco, el demás es tierra. Entonces, estamos hablando que el agua se compone, es fundamental para nosotros y para nuestra vida, para subsistir. Y no solamente eso, si no hay agua, pues no hay cosecha, no hay nada, no hay vida, no puedes, ¿cómo cosechas?, ¿cómo haces crecer?, nada, no hay animales, no hay vegetación, no hay nada. Entonces, es importantísimo el uso del agua. Y la verdad, sí, que bonito. Y estamos hablando, obviamente, de agua para consumo humano, pero la verdad es que no cuidamos el agua, ni siquiera en nuestros secundarios, ¿no? Llámese para bañarnos, para la limpieza, para lavar un auto, no sé, la verdad es que derrochamos muchísima agua y eso, pues bueno, tarde o temprano tenía que llegar y está llegando en este momento. Pero esa es una de las notas también raras que tenemos el día de hoy, había que comentarlo, mi querido señor Leo del Arte, porque el lunes no pudimos, el lunes tuvimos entrevista con Hecho Nojosa, el día de ayer tuvimos otra entrevista con Regina Curi y pues bueno, hasta hoy apenas estamos pudiendo como platicar ya entre nos, ¿no? Mañana tenemos otra participación y bueno, así vamos a estar. Entonces, pues era momento de decirlo y era momento de comentarlo. Pero bueno, cambiando de tema, mi querido Lito, entonces ya nada menos quedamos pendientes con lo que nos comentabas de estas pruebas que se hicieron de las bacterias, ¿no? Las bacterias y los virus, que está comprobado que, bueno, pues pueden viajar a través del espacio y que siguen sin bronca, como si nada, vivitos, ¿no? Pues sí, a pesar de que ellos están expuestos fuera del espacio, bueno, mejor dicho, fuera de cualquier planeta y de las capas que protegen el planeta, como el planeta Tierra lo protege la atmósfera, la estratosfera y demás, estás expuesto a rayos UV, estás expuesto a altas temperaturas o a temperaturas extremas, pueden ser muy bajas, pueden ser muy altas. Y a todo esto sobrevivieron las bacterias. Entonces, los científicos japoneses están llevando a cabo un estudio y van a ver qué más pueden hacer con este tipo de bacterias porque al llevar una bacteria de un planeta a otro, esto quiere decir que puedes llevar vida. Finalmente son partículas vivas, ¿no? Entonces, esto es lo más importante y lo interesante de esta nota. de que puede haber vida en otros planetas. Tanto de pronto, un ejemplo, la Tierra puede llevar sus partes a Marte y allá puede haber una evolución de estas sin crecer de una forma y de Marte a la Tierra sin que se enteren, ¿no? O sea, y puede haber evoluciones que acá en la Tierra pueden ser sorprendentes. Entonces, es lo que van a ver los científicos japoneses para poder saber qué se puede hacer con esto y cómo aprovecharlo para beneficio de todos. Así es como ellos lo mencionan. Oye, pues bueno, hay teorías, señor del arte. Bueno, sabemos que la vida comenzó así. Comenzó con bacterias en la Tierra. Hablo de la Tierra. Y comenzó con bacterias, ¿no? Con organismos micro... Para la redundancia, microorganismos. Y de ahí fue cuando se empieza el desarrollo de la Tierra. Y hay una teoría, te iba a decir, en el que dicen que las bacterias vienen de Marte, ¿no? O vienen del espacio, pero hay unas específicas que dicen que vienen de Marte, del planeta Marte. Igual como dices tú, pues lo dabas por medio de una explosión, por medio de un meteorito y que llegó aquí a la Tierra y a la hora que impactó, pues ya traía esas bacterias que tú comentas, perdón, y esas bacterias pues empiezan a activarse aquí en la Tierra. Y bueno, muy interesante todo eso, ¿eh? Yo creo que nos vale la pena estudiarlo bien a fondo y ver si podemos llevar vida a otros planetas, señor de la Tierra. Esa ya es como la locura del hombre, ¿no? Cuando ya nos sentimos así tan omnipotentes, tan dioses, que solo nosotros vamos a, ¿cómo decirlo? A plantar la vida en otro planeta. Imagínate nada más. No, bueno. Igual a ser dioses está cañón, ¿eh? No, es muy peligroso. Es muy riesgoso. De hecho, lo han hecho ahorita lo que estuvo en las redes sociales, muy en boga ahorita en esta última semana, fue lo del proyecto Abigail, no sé si lo viste. ¿De Abby Fragoso? No, no, no. Abigail Fragoso, no. No, no, no. Ah, otra Abby. Se llama proyecto Abigail. Ajá, sí, del Área 51, donde precisamente, pues, jugaron a ser, pues, dioses, creían, querían crear supersoldados, alterar el sistema o el, sí, el sistema genético, ¿no? O el mapa genético de los seres humanos, pero nadie se aventó. Pues no. Y el, si el científico que estaba a cargo de esto, pues, este, no confiaba en nadie más, según lo que escuché y según el video, lo que leí, no confiaba en nadie más más que en su hija, y su hija se llamaba Abigail. Ok. Entonces, su hija estaba también en este tema, de, estaba estudiando genética y no sé qué, o sea, como mucho de la ciencia y de lo que ellos estaban investigando, y aceptó. Llegó el punto en el que perdieron el proyecto, o sea, tal cual, proyecto tal cual, porque le abrieron, o sea, estuvo expuesta a radiaciones directamente a la piel, que le consumían su piel. Estuvo expuesta a shocks o electroshocks, o cómo se le puede decir, eléctricos, en el cerebro. Le abrieron, este, la piel se le fue como arrugando, y se le fue deformando el tema de la cara. Ella era muy guapa. Se le fue deformando el tema de la cara, hasta quedar como en un, no sé si has visto el monstruo este que está en este, en Monster Inc., el morado que se, que se transforma, o sea, que se vuelve invisible. No sé si lo has visto. Ah, sí. Bueno, así, así un ojo, ojos grandes, las frutuologías dentales, la nariz muy fea, ¿no? Y se volvió muy, muy, muy delgada. Perdió todo tipo, o toda, este, ¿cómo decir?, característica humana, por decirlo de algún modo. Todavía llegó un momento en el que todavía ella razonaba quién era. Hasta que llegó un momento en el que no pudo razonar, perdió todo el razonamiento humano, y se convirtió en un monstruo. Así lo definieron, como en un monstruo. Y, pues, bueno, el papá no pudo con esta culpa, se suicida, pero le dice, deja una carta donde comenta que no la maten, que la mantengan viva. Obviamente el gobierno no iba a gastar más dinero en algo que no había, no había sido exitoso, y le dejaron de dar comida. Y ella se volvió salvaje. Entonces, en una de esas, según lo que cuenta la historia, se escapa, llega a matar a personas, y, pues, bueno, hasta que, finalmente, pues, ya la matan, ¿no? O sea, el proyecto de Abigail es un... Es una cosa que también te quedas así sorprendido, que es, de verdad, los científicos, hay algunos que juegan a ser dioses, y que quieren cambiar la genética, que quieren cambiar lo que ya está hecho, ¿no? Lo que ya está hecho, tal cual, o sea, no puedes alterar ni modificar eso, ¿no? Qué bueno que lo hacen en algunas cuestiones, como, por ejemplo, la oveja Dolly, si no me equivoco, que fue también clonada, ¿no? Uno de los demás que también fue clonada, y que también podemos decir, jugaron a ser dioses, pero bueno, la verdad es que a veces no resulta como tiene que ser. Nadie puede ser, pues, un dios. Por supuesto que no, mi querido Lito, pero bueno, oye, rápidamente, señor Delarte, antes de que entre ya la señora Nayeli Vázquez Solís, viuda de muchos, hay viuda de muchos, ¿eh? Que nos escuchen. No, ya, ya, ya. Sí lleva varios, ¿no? Lleva varios. Viuda de varios. Sí, sí lleva varios, la Nayeli. Bueno, yo al menos, novios, 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 yo al menos le conozco, o le conocí, tres, creo. Fíjate, pues, son poquitos. Fue el güero. Yo le he conocido igual como tres, pero de oído, de oído así de que sé que ha tenido, no, le he conocido como ocho. ¿Sí? No, te lo juro. Sí, pues sí, claro. Muy bien. Sí, sí, sí. No, pero digo, qué bonito, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno que disfrute la vida, que disfrute la vida de la Nayeli, que sea querendona. Pues, a eso se viene uno, ¿no? El planeta Tierra. Pues sí. Qué bueno, qué bueno que lo disfruta. Qué bueno. Qué bueno. Malo que no lo disfrute, ¿no? Pues sí, claro. Malo que haga uso, malo que haga uso, y que no lo disfrute. Eso está bien. Claro. Eso es diferente. Sí, la verdad. Qué bueno que lo disfruta, ¿no? La verdad es que está bien. Sí, sí, sí. También que sea feliz. No, y lo disfruta bien, ¿eh? Y lo disfruta bien, digamos, Marito, porque te voy a decir, o sea, sí se clava, sí se enamora, sí esto, sí, sí. Y lo llora, sí lo sufre y ya. No, no, claro. Por supuesto, la nadie se enamora cada novio, se vuelve a enamorar, y sí, como dices tú, se enamora, se pelea, se contenta, hasta que se harta y lo manda a volar, y otro, ¿no? Y entonces, y otra vez el proceso, ¿no? Me enamoro, estoy contenta, me lo madreo, lo corro, y viene otro, y así. Me lo madreo. Ahorita que entre la nadie que nos aclare, porque va a decir, este, que no se vale, no se vale hablar en ausencia, ahorita. Sí, claro. Oye, sí que rápidamente, elito, este libro, pues uno de los más vendidos, el más vendido, por supuesto, el más vendido, mejor dicho, hablo de novelas de todo el mundo, después de la Biblia, porque recordemos que la Biblia no es novela ni es libro, porque luego nuestro expresidente, por eso se fue de bruces, y dijo, qué libro más leído, y que, hablo de libro, 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 libro de lectura, hablo por supuesto de Don Quijote de la Mancha, escrito por el señor Saavedra, Cervantes Saavedra, señor del arte, en el que dicen que sí es cierto que leyendo el Quijote se aprende medicina. Este libro, ¿te acuerdas cómo comenzaba el libro, Lito? en un lugar de la mancha, cuyo nombre no puedo, no quiero recordar, ese libro, no quiero recordar, no quiero recordar exactamente, este es el comienzo, bueno, uno de los libros más, más vendidos de todo el planeta, Pero te iba, te decía que te iba a sorprender saber que el médico inglés del siglo XVII, Thomas Seinman, aconsejó al poeta y médico real, Richard Blackmore, que para poder aprender de medicina deberías de leer este libro inmortal. Él le decía, si quieres aprender de medicina, debes de leer el Quijote. Y bueno, estos dicen, se debe a que además de la famosa locura de su protagonista, en sus páginas se encuentran abundantes conocimientos médicos. Así, este médico, Thomas Seinman, que vivió de 1624 a 1698, era apodado el Hipócrates inglés. Recomendaba leer este libro del señor Saavedra a los que quisieran aprender medicina, como te decía, no en vanos, te digo, el autor Miguel de Cervantes Saavedra, pues era hijo de un doctor, era hijo de un médico y cirujano, e hizo gala precisamente de sus conocimientos en esta novela. Yo creo que escuchaba lo que el papá platicaba de medicina, imagínate nada más. Así que bueno, por eso Miguel de Cervantes Saavedra dijo, pues vamos a plasmar esos conocimientos que yo tengo de segunda mano por mi padre. Así, en el Quijote, Miquelito, entre otras patologías, describe la litasis renal cuando dice, ciñose su buena espada que pendía de un talí de los lobos marinos, que es opinión que muchos años fue enfermo de riñones. Entonces, está siendo ahí precisamente, te digo, alusión a una afección renal. Luego hay otra en donde hace igual a la malaria o al paludismo, porque hace referencia con la expresión frío de cuartana, frío de cuartana, que es como, es un término médico pues, ¿no? Y también habla de las lesiones causadas por la viruela, la falta de aquel ojo que le saltó de las viruelas y aunque los oyes pues del rostro son mucho más grandes, hablo de las cuencas de los ojos, Lito, se habla también del azoguismo o la intoxicación con mercurio, el azogue, por contacto o como tratamiento pues de las sífilis que producía fuertes temblores en aquella época, ¿no? Entonces, pues suena abundante las menciones a catarros, a enfermedades respiratorias, a trastornos de la alimentación, a problemas de la salud mental, a traumatismos, a embarazos, inclusive a menopausia y bueno, entre muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras más importantes e influyentes de la prosa moderna occidental que contiene muchas referencias de interés para casi todas las especialidades médicas y bueno, en este sentido la obra de Miguel Cervantes pues se pueden encontrar numerosas referencias a la neurología también. Se describen rápidamente Lito, fenómenos neurológicos dispersos a lo largo de la novela incluidos temblores, trastornos de sueño, síntomas neuropsiquiátricos, demencia, epilepsia, parálisis, accidente cerebrovascular, síncope, traumatismo craneoencefálico y hasta dolor hasta dolor de cabeza mi querido Lito. ¿Todo eso? Todo eso, así que bueno, en el estudio publicado en 2007 en el British Medical Journal relaciona estos síntomas con descripciones de esas condiciones en la literatura médica de la época y lo que hicieron fueron revisar precisamente las fuentes de información neurológica del señor Cervantes incluidas las solo reconocidas a autores españoles como Juan Huarte de San Juan, como Dionisio de Aza Chacón, Juan Valverde de Amusco y ellos plantearon la hipótesis de que el trastorno de Don Quijote era en realidad una afección neurológica, aunque Cervantes, el autor, él lo describe precisamente hace muchos siglos, él decía Don Quijote pues contiene muchas referencias a la neurología y muchas de las ideas y conceptos reflejados en él siguen siendo de interés. Así que recordemos a Don Miguel de Cervantes a ver a Miguelito que escribía al mismo tiempo que William Shakespeare son contemporáneos, uno inglés, otro español y recordemos que a principios precisamente del siglo XVII es cuando España pues estaba atravesando un periodo particularmente oscuro en el que la Inquisición pues aseguraba de que no se permitiese la entrada de ideas científicas al resto de Europa entonces pues hay ahí un dato curioso en el que el señor Cervantes Saavedra pues se explaya ahí precisamente escribiendo acerca de medicina que yo creo que te digo que tenía la fuerte influencia de su padre a lo mejor fue un médico frustrado ¿no? Hablo del escritor. Posiblemente posiblemente fue un médico frustrado y pues también tenía como este tipo de conocimientos que bueno que lo aplica de muy ¿cómo decirlo? Lo aplica muy sabiamente en su obra ¿no? Y en prosa. Sí, exactamente. Imagínate yo creo que hasta que sale este estudio algunos ya lo notaron porque este estudio denota precisamente esto pero pues tú lees el libro y yo creo que hasta te quedas con ciertas dudas hasta que le preguntas a alguien que es un especialista que ya lo analizó o que vio más a fondo o que tú te metes a investigar porque muchas veces un libro así ese un libro lo vas leyendo pero lo interesante de esto es que lo que no entiendas pues lo investigues para que tú ya tengas obviamente la connotación y tengas todo el cuadro con tu espalda de lo que tú estás aprendiendo ¿no? Porque finalmente y el vocabulario ¿no? Y el vocabulario tanto en español y más ese español ese castellano en el que de repente sí muchas palabras yo recuerdo que leímos ese libro en primero de secundaria imagínate y la verdad que no entendías nada al libro ¿no? Teníamos la clase de español en donde sí nos explicaban precisamente qué quería decir porque uno chavito te pones a leer el libro y dices ¿qué es esto? ¿qué flojera? no es lo mismo leerlo de grande que te cambia completamente la percepción ¿no? Pero te decía del vocabulario que es también un referente importante porque vas viendo palabras que no conoces las subrayas como dices tú a mí me tocó a la antigüita te vas físicamente al diccionario y ahí buscas y ya sé qué quiere decir denostar y bueno igual nos tocó con inglés en el inglés igual palabras nuevas y luego tu diccionario físicamente tus papelitos ah fuck ok fuck fuck you fuck you entonces ah ya ya sé ser fuck you pero no ahora es una maravilla los chavos pues nada más en el mismo en su misma plataforma de la computadora o su smartphone o su tableta ahí tienen todo ahí tienen el diccionario ahí tienen los libros ahí tienen todo pero así así es mi clonito así es esto pero bueno señores la verdad es que es importante que ustedes lean este libro no es a muchos a muchos tal vez no les llegue a interesar a otros sí pero por mera curiosidad tal vez por cultura ¿no? ¿por qué no? leerlo es importante señor del arte me está diciendo Tomás que ya ya métela pues a la señora Nayeli ahorita le vamos a decir que nos cuente de sus novios qué onda que nos cuente de los novios mira mira él nos dejó viendo el techo para que veas que lo tiene limpiecito para que veas y come cornflakes el problema que tiene el problema que tiene de cucarachas ya lo radicó ya no hay cucarachas hola 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 ay muévelo muévelo antes antes bailaba con las dos manos y ahora nada más la no en un mes más nada más voy a usar el dedo y la va a hacer no le voy a hacer oye pero dijiste que ibas a comprar tu DC que va ayer fui a ver ya voy a cambiar de proveedor es que me trajo uno pero chiquitito entonces iba a estar así ah no pues no que bueno que nos dejaste la vista estaba explicando ahí que en tu cocina ya vimos que comes cornflakes la telaraña que tenías ahí en la esquina ya la quitaste te felicito y este y el problema de cucarachas decíamos ya se te acabó el problema de cucarachas no no se acabado no nunca mis vecinos tienen pero aquí no hay las corres aquí siempre ponemos nuestro que es este atomizador ajá no es un atomizador que me venden ajá que es especialmente para ah el que usábamos el que usábamos allá en la oficina ándele oye ese es muy bueno yo creo que deberíamos de venderlo la verdad la verdad yo no he visto un insecticida tan potente como eso que les estoy platicando y aquí está Leo y aquí está Nayeli y hay más testigos pero no están ahorita con nosotros pero nada más le echaba así y ves así así literal como se caían y se morían inmediatamente las cucarachas o le echaba en alguna esquinita y salían corriendo pero para morirse ¿en serio? sí exactamente entonces ese es el que ocupo yo para las entradas de mi casa ah pues es muy buena idea Nayeli a ver si luego nos vendes unos ¿no? sí 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 nada más que se tienen que encargar porque yo no los vendo los encargo yo no pero hay que hacer negocio en serio pedimos unos 20 y los publicamos acá en internet porque son muy buenos ya vimos que funcionan sí 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 muy muy bueno yo sí los recomiendo siempre para todo muy bien oye Nayeli antes de que empieces con tu receta del día de hoy el señor del arte y un servidor estábamos platicando de los novios le decía que llevabas apenas como 6 yo digo que yo me acuerdo que como 12 este no llevo 2 no no pero o sea no no en la pandemia no no pero sí sí esos dos de la pandemia sí esos dos de la pandemia no no yo hablo de yo hablo desde que nos conocemos como qué como 8 años de conocernos más o menos más o menos no 6 bueno unos 6 años 6 7 más o menos bueno 5 6 7 8 el tipo de conocernos yo le decía Leo que yo yo de oído yo no más conocía 3 pero de de oído por lo menos unos 12 pero Leo decía que no como 6 pero lo que sí lo que sí decíamos es que sí que sí los gozas ¿no? ¿cómo cómo? que sí los gozas este pues trato de a ver Lito explícame qué es para que nadie sepa que lo que tú dices que es gozarla bueno es que nosotros hablábamos por ejemplo yo conocí creo que 3 desde que te conozco hasta ahorita creo que 3 no digas nombres exactamente Lito porque Lito sí es de los que dice nombres Lito sí es de los que dice es que Pedro Pedro Juan y Paco Pedro de la mar no 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 Lito por favor yo me acuerdo pero a lo que voy y estabas platicando es que tú sí tienes como o sea tú sí los disfrutas mucho porque sí conoces dejas que te conquisten se enamoran se pelean se dan en la madre y luego ya se mandan a la tostada y luego ya sufres y cumples el ciclo completo pues sí oye yo ahora falta también yo las espero porque porque Mari le dijo que tenía que esperarse ¿cómo era eso que dice que tienes que esperar un periodo de 3 meses o de 7 meses? ah el sexenio ¿cuánto? sexenio no es el que siempre anda diciendo pero son 7 meses no a mí me dijo que son 6 meses este sin pareja sin nada que llega el bueno entonces estoy esperando que llegue el bueno pero de tu último ya pasaron 6 meses no todavía no dice pues apenas dice todavía no lo termino esta es la bronca que Nayeli Nayeli no espera meses Nayeli se espera dos semanas bueno no tanto dos semanas pero sí este estoy esperando luego luego deberíamos de platicar con ella y entrevistarla deberíamos de entrevistarla bien y que nos platique cómo son sus técnicas de conquista ¿no? porque están interesantes solitos llegan eso sí lo puedo decir solitos llegan pero cómo le haces cómo le haces para las mujeres que nos están viendo porque hay mujeres que no les cae pero ni nunca sí siempre hay uno siempre hay pero no les cae no les cae a ver qué pasa si ese uno no te gusta de todos venga para acá no no tampoco pero pues puede salir nada más ahí tantito y ya unas tres cuartitas y le das gusto al gusto y luego ya lo botas no no tampoco no unas salidas y ya nada más para que no lo corten tan feo ¿no? bueno siempre hay uno fíjate ¿dónde? en todos lados siempre hay siempre oye y en el caso de acá nosotros los hombres también yo digo que también hay ahí ¿sí Lito? no yo creo que en mi caso no pero o bueno no sé o no te das cuenta o no te das cuenta yo sé que sí o no te das cuenta porque es para que tuvieras una mensual señor del arte pues sí imagínate que estaría padre ¿no? pero en el aspecto dicen dicen ahí que ella sabe que sí pero yo no sé mejor sabe nadie que yo algo sabe la Naye algo sabe la Naye que no nos quiere algo le han contado algo le han contado algo le han contado yo no mire yo pico cerrado chitón muy bien perfectamente bien pues vamos ¿qué nos tienes el día de hoy Naye? ¿qué vamos a comer? bueno el día de hoy vamos a hacer pollo a la jardinera es muy rico tiene de todas las verduras y vamos a ocupar un kilo de pierna y muslo o si prefieren pierna o prefieren muslo depende yo compro de los dos pierna y muslo un manojito de cebollitas de cambray un cuartito de chícharo un cuartito de jote medio de zanahoria la vamos a picar en cuadritos medio de papa igual la vamos a picar en cuadritos tocino lo vamos a picar y medio de jitomate vamos a poner en nuestro sartén bien lavadito el pollo le vamos a poner en el sartén tantita agua con poquita sal ahí lo vamos a dejar a que hierva hasta que se consuma el agua se va a empezar a dorar el pollo ahí lo dejamos que se dore un poco ya que esté doradito lo vamos a retirar vamos a añadirle el tocino ya picadito y las cebollitas de cambray ahí las dejamos a que se doren unos aproximadamente unos 20 minutos 15 le vamos a agregar la zanahoria y el chícharo junto ahí se lo añadimos ya lo dejamos a que esté un poquito suavecito no tan suavecito porque va a seguir ahí en la lumbre después ya le añadimos el ejote y dejamos otros 15 minutos 20 y las papas porque las papas se ponen a salud porque son más se cocen más rápido ya están más rápido el jitomate que les dije que es medio kilo lo vamos a moler y se lo añadimos a toda la verdura que está en el sartén ahí lo dejamos unos 20 minutos o 25 minutos lo dejamos lo checamos de sal a ver si está bien y al último le vamos a añadir las piezas de pollo que le retiramos ahí lo dejamos ahí lo dejamos en la lumbre a fuego medio y listo ahorita les enseño cómo queda espérenme 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 no te vayas a caer no te vayas vámonos y se ve rico queda bien oye las papas son es papa cambray no cebolla de cambray aquí están ah esa es cebolla y la papa sí la picaste sí aquí está la papa ya la vieron sí 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 y se acompañan con unos chiles este chipotle pero de lata ok ah ok muy bien oye pues y de tomar de tomar hice agua de jamaica una agüita de jamaica es miércoles no se puede tomar aún no no bueno yo no digo tomar no pero si una agüita de qué no acompañada y de jamaica queda muy bien una agüita de jamaica de jamaica el agua de jamaica es muy rica para la gente que nos ve en otras partes del mundo que no sabe lo que es la jamaica es una flor es una flor roja y entonces es un agua muy rica porque pinta rojo pero tiene un sabor muy rico y ya nada más se le agrega poquito endulzante porque si no no es dulce la flor pero es muy sabrosa y es de aquí de México entonces es flor de jamaica cuando dicen agua de jamaica es muy rica es natural aparte que también sirve para muchas cosas la jamaica es diurética y también tiene sus propiedades entonces y no engorda por supuesto no engorda entonces muy rica el agua de jamaica así es bueno me gustó me gustó sí sí a mí todo me latió ¿sabes qué me gusta? cuando cuando Naya ya lo cocinó y se ve ya lo tiene hecho sí eso no así ya no te imaginas así ya lo ves sí porque yo antes decía además que la Naya no sabe no sabe cocinar lo pensaba sí exacto pero ahora ya vimos que sí bueno en realidad no lo hace ella ¿no? lo hace producción lo hace su mamá ¿verdad? ¿Ande? que creemos que tu mamá es la que cocina este no soy yo la que cocina ¿en serio? aunque no lo vean ajá oye oye ¿y tu hermana te ayuda? este no es que aquí estamos divididas las labores domésticas ahora que sí ah qué buena onda y mi hermana se dedica lo que es la sala comedor y la limpieza lavar los baños y lavar este el piso y el patio del otro lado donde se pone el carro yo me dedico yo me dedico a la cocina no pero oye ¿a poco diario lava el patio? sí ¿diario? sí es que diario lavamos algo en la lavadora entonces esa agua la ocupamos para lavar el patio ah ok muy buena idea por el niño lavamos el patio porque es el único lugar donde se sale a jugar ah ok ok sí porque ya dije no tiene perro ni nada nadie con un perro pues por ejemplo si tienes que estar limpiando diario y lavas diario pero tienes razón sí pues con el tremendo Santi que aparte ya corre y todo entonces hay que tener bien limpiecito sí sí entonces ella se dedica en la parte de adentro y yo la cocina que es la comida los trastes qué buena onda qué bueno que se dividan y qué bueno que le dejen este la cocina a quien cocina mejor porque imagínate que le tocara a lo mejor a quien no cocina bien mi hermana no cocina nada y no le interesa no la quema no la quema no la quema es la verdad un día hice unas enchiladas y la verdad no me las comí pobrecita es como Lito por ejemplo en casa Lito no cocina nada y cocina a su mamá y muy rico Estrellita a ver en cocina pero Lito no cocina pero ni un sándwich una espagueti muy rica es lo único que hemos probado de él pero también hizo trampa Lito también hizo trampa la hizo doña Vicky tú crees sí Leo yo siempre he creído que tú lo haces la verdad yo hago las cosas yo las hago es más hago hasta la pasta ah muy bueno perfectamente pero bueno me gustó me gustó la verdad es que me gusta mucho el tema del pollo de la jardinera me gustó también la combinación del agua que bueno así está que toda la gente que nos sigue espero que puedan hacerlo en su casa ¿no? ya cualquier duda o comentario escríbanos aquí a través de Facebook y les aclaramos sus dudas así es oye nadie me está diciendo me está diciendo el Tomás que si luego le puedes pasar su 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 Whats ok ok es por trabajo que porque él no tiene así como tú dices que que una disponible que él no tiene ah no ay este no si debe tener pobre Tomás oye y son como te gusta el Tomás es como te gusta este es gordito ajá alzoncito ay ya prietito ay si entonces este digo no no puedes salir aquí al cuadro porque pues si no rompería el encanto ¿no? pero luego te lo lo vamos a presentar a ti nomás a ti ah ok ok me parece bien entonces si le pasa mi número por favor ahí está que si ya se puso bien contento el Tomás dice que como el pollito que papas ok muy bien perfectamente bien pues ya vámonos oye al ratito este que veas la la repetición y todo fíjate que fue lo que hiciste porque ahora tú ya es muy bien pues reinicié el teléfono ah pues eso hay que reiniciarlo entonces pero bueno ya nos vamos nos despedimos gracias Marito gracias Nay gracias a ustedes que estuvieron aquí en este programa los sobrevivientes nos escuchamos y vemos mañana en punto de la hora que usted guste aquí por una radio MX bye chau